Si la memoria no nos falla, desde hace unos dos años, más o menos, la administración municipal compró cerca de 40 viviendas en el barrio Medellín, Sintugurios, para la supuesta construcción de una sede del programa Buen Comienzo. Sin embargo, los habitantes del barrio aseguran que la obra nunca empezó. La demolición quedó a medias y hoy esos lotes son el nido de plagas y problemas. Así lo pudimos comprobar con nuestro radar urbano. Un muy mal comienzo tuvo esta obra, casi 40 casas, o bueno, lo que queda de ellas siguen ahí, sin pena ni gloria, pero con muchos problemas. En el lote se presenta de todo, insectos, roedores, hemos sacado culebras, tenemos niños pequeños, se nos han enfermado de dengue, de diarreas, impresionante. No, pues pusieron vallas, que iba a ser un buen comienzo, que iba a ser pronto, pero lo pronto es que llevan dos años largos y no hemos visto nada. Y no solo son escombros, también hay basura y potenciales criaderos de enfermedades. Eso sin contar con los peligros para los muchos menores que encuentran en las ruinas el espacio perfecto para jugar. Los escobar, hace dos años están construyendo un buen comienzo que hasta el día de hoy no hemos visto nada. Hay incluso personas que todavía no las han podido terminar de reubicar en el lote se presenta. En el barrio poco o nada saben del futuro de estos lotes. De lo que sí están seguros es de que no quieren que pase otra administración sin que se haya cumplido una promesa que hoy se les convirtió en un verdadero dolor de cabeza.